¿No es el quilombo que armaste con ese anónimo? ¿Hasta dónde querés llegar? Eso depende de vos. Porque si por mí fuera, basta decirle a tu mujer toda la verdad. Si se destapará a Doña, León se va a enterar que no soy la tía. ¿No te importa nada? ¿Y a vos? León también es tu hijo. No me vengas con esa telenovela de reta. No me agarrás. Mira, si no pude ser madre como quise, fue por culpa tuya, ¿sabés? Así que hay solamente una manera de enmendar esta tristeza que llevo por no decirle a León que es hijo mío. ¿A quién qué querés? Un departamento. ¿Qué? ¿Viste qué discreta que estuve? Podría haberte pedido tantas cosas, pero no. Te pido un departamento. Que siendo administrador de tantos, te va a costar nada conseguir. No, olvidate, es imposible. Si tu mujer le hizo tanto caso a un anónimo, imagínate cuando aparezca yo, enterita, de carne y hueso. ¿Dónde crees que saques un departamento para vos? Bueno, todos esos que compraste y pusiste a nombre de otros. No, olvidate, es imposible. Perfecto. Entonces, sigo con mi plan. ¿Me abrís? La próxima de fumar en la calle.